Ok, muy buenas a todos mis queridos invitantes, bienvenidos a un nuevo video random para el canal, en esta ocasión es 1 de septiembre, son como las 2 y media por ahí, y toca lo que están viendo ahora en pantalla gente, toca nada más y nada menos que probar el juego polémico, el juego que está en boca de todos, de que ARR, barquitos, piratitas, al alza y todo eso. De mi parte tuve suerte, ya que un compañero mío, un amigo mío, vino para mi casa y me acaba de prestar su ordenador, el cual tiene el jueguito comprado. Yo aún no me lo compro, lo digo de ella, yo aún no me lo compro, me lo voy a comprar cuando esté en rebaja, obviamente, pero por el momento en el pastel lo estoy probándolo en la computadora de él. Así que estoy grabando con el micrófono de los audífonos que tengo y grabando como puedo, pero ya está en pantalla, se llama el mítico Mega Man X Die Offline, está en español, ok, no he hecho nada, se fue solo. Ok, quiero ver si queda este loop completo solo, pero bueno, estuvimos un poquito mirándolo por encimita, pero bien por encima, tengo que decir que me encanta mucho la canción del juego. Si se fijan, lo estuvimos probando un poquito hace un tiempito atrás, chiquito, no tiene más ciencia que un auto guardado y el guardado que tiene. Así que eso me gustó, que tú puedes hacer diferentes guardados dependiendo de lo que quieras hacer o cómo quieras jugarlo o quién más quiera jugarlo. Eso está interesante, eso me gustó, pero vamos a hacer como una nueva partida, aunque la intro es muy similar a la del juego original. No sé si ponerla, ya que lo que cambia es como el contexto y pequeños detalles que vimos en la versión original, así que lo vamos a poner como nueva partida para que la vean desde un inicio. Esto sobreescribirá los datos guardados, no importa. Lo estamos recién probando, lo llevamos, es día uno literalmente del juego. Literalmente la historia sigue siendo la misma de X-Dive Online, del juego normal, con ningún cambio tan relevante, solamente agregando más detalles a lo que es el lore en sí del juego. Me gusta que esté en español, está en español, japonés, chino, chino tradicional, francés, inglés, arábico y otro idioma más que no sé cuál es. Son como 6 o 7 idiomas. Pero lo que es el juego en sí no cambia en nada. Voy a saltearme esto porque es la intro encima, literalmente. Me gusta que las cosas se vean mejor. El juego por lo que estuve probando, estuvimos mirando por encima, se ve más fluido que la versión original de Dive Online que tenemos para Steam, que es gratuito. Que esa versión se ve más fluido, anda mejor, no tiene parones, hasta los diseños de los botones y del menú son en alta calidad. Y eso me gusta mucho. Voy a saltarnos esto un poquito. Que si se fijan, está hablando sobre lo que pasa acá. Esto es más largo que el original, donde el protagonista Kun, o sea, nosotros estamos hablando de dónde estamos, qué lugar es este, estábamos jugando Mega Man X de forma normal. Y Rico nos absorbe, bueno, no nos absorbe, sino que aparece en nuestras pantallas mientras estábamos jugando Mega Man X en general. Y ella nos cuenta un poco lo que es el Deep Loading, que es este lugar donde están almacenados todos los datos de Mega Man X, de la saga Mega Man X. Y Mega Man X3 está teniendo un problema con los datos, ya que está chocando con los de Mega Man X1. Y eso me gustó que te lo expliquen en un inicio. Y que no sea algo como tan tirado a la larga. Uh, un Axel. Antes había salido una Iris, pero bueno, salió Axel. ¡Eso ha sido lo que se ha hecho! ¿Por qué aparece ese villano de Mega Man X3 en el nivel de Mega Man X1? Lo supongo que a mí no se puede explicar. La configuración de botones puede enseñar la configuración como tú quieras. Ya lo configuramos. Así que eso puede ser tanto como mando como teclado y eso me gustó mucho. Estaba cambiando en pantalla el mouse para poder omitir todo esto, pero quiero ver una cosa, saltar el tutorial. vamos a saltar el tutorial porque el tutorial es el mismo de siempre es el normal no tiene tanta ciencia a mí me interesa en lo que viene después creo que si esto es un vídeo cortito ok subes igual de nivel consideras terminado el nivel normal ok sacas todo como se habrá terminado el juego ok te puedes saltar el tutorial el tutorial es el mismo te explica los botones la mecánica y todo eso acá ya está la guía principal del juego que es elegir un que puedes elegir los niveles o personalizar o sea prepararte para el combate acá arriba tenemos los botones de los menús que tengo me gusta mucho como están que es un guardado en la configuración de los eventos las compras la banda sonora el típico logo de las misiones y las cartas que son todo bestiario para así decirlo la música que está sonando no es la típica de xdive sino que es la de megaman x4 y eso me gustó mucho que cambiar a la canción medio me resulta llamativo y aquí tenemos arriba a mano izquierda nuestro nivel las esmeraldas los metales que tenemos y los senis junto con el nivel de poder y todo eso en personalización está lo típico que son personas me gustó mucho esto ese efecto sonido me gustó mucho y me gusta cómo aparece el foot arriba y abajo algo más cómodo no tanto encima me gustó mucho pues persona para ver el personaje tu arma lo que es la parte donde fuera para armar tu armadura con lo que son los cofres y todo eso se fijan en lo típico puedes armar tu armadura o sea designar una armadura que vas obteniendo más adelante con lo equipamiento lo las piezas lo meta lo que a los los materiales las memorias y los cofres de bono así que eso interesante las cartas están también de vuelta puedes ponerlas para vender para mejorar son las cartas típicas puedes ir a ver las habilidades pero las habilidades se desbloquean en cuando tú tienes el nivel 17 de juego sino cuando tú eres nivel 17 se bloquean las habilidades y cuando tú eres nivel 7 se desbloquean los chips yo soy interesante en personajes están todos y cada uno de los personajes de mega manix dive excepto obviamente los de eventos que quiero comprobar una pequeña cosita antes de seguir bajando a ver dónde están estos muchachos esto tendría que estar por acá ok no están obviamente no están los de colaboración con los de monster hunter y todo pero quiero hablar algo que vimos en el tráiler que me llamó mucho la atención porque tú puedes por la reza por las estrellas por favoritismo por memoria y todo eso pero están todos los personajes con su animación en sus formas realmente lo mismo que el original no cambia en nada solamente que los modelos se ven mejor que la versión de celular obviamente y que la versión de online se ven mucho mejores me gusta mucho que tengan una mejor calidad me gusta que tenga todos los detalles bien hechos hasta desgraceo se pueden mover bien entonces sirve para muchas cosas tanto para dibujar como para realizar cómo se llama esto figuras si quieres hacer una alia de san valentino del día blanco tiene por todos lados para realizarle el traje como es como van los vuelitos como como la terminación todo y eso me gusta mucho tiene la típica un set de habilidades las mejoras de por estrellas la así que tienen aspecto como lo que es la última arma que puede ser tanto normal como blanca que es la versión del legacy collection lo mismo pasa con con ferham que tiene su versión navideña lo mismo que pasa con ex que tenemos lo tenemos normal lo tenemos como admisión lo tenemos truoso versión y o mejor trufort con armadura a lo mismo con iris que están su versión normal y su versión de megaman extreme blanco y me gusta mucho me gusta esto esto son cositas que me gustan no sé que los modelos se ve mejor eso es lo que me gusta si me quedo forma 2 el pelo máximo en su áximo esplendor me gusta interesante llamativo y todo eso en la parte de lo que es historia me llamó la atención de que agregaron cosas nuevas a esto si se acuerdan era lo que era el desafío para luchar contra los diferentes enemigos y obtener su chip de para mejorar lo que son las armas si se fijan las armas tienen tienen los chip acá abajo para darle no sé un bonificador de de hay como se llama de de trueno de viento la habilidad de sonigos de del pulpito de de todos los que estaban ahí no me acuerdo los nombres de que estaban ahora ocuparon ese foot para lo que es el modo historia y algo que me llamó la atención es que agregaron nuevos voces por así decirlo que eran los voces de cada capítulo los pusieron pero agregaron nuevos que son estos de acá esta última parte que son magna senten esta chica que no me acuerdo nunca el nombre ni de la chica que es payasito más el chico ángel que son los dos nuevos personajes no estaban como enemigos sino que estos son nuevos igual que dinamo como jefe agregado en esta zona más eroto son personajes nuevos como enemigos sigma y vía en su forma verdadera si estaban y esto me llamó la atención obviamente no puedo acceder acá porque necesitas pasar el nivel anterior pero bueno me gusta mucho esto tenemos la torre de jaco con su forma normal y tenemos el modo carrera que es ir más rápido algo que también me llamó mucho la atención fue de que ahora acá abajo pusieran los logos de cada escena de cada juego que está basado se fijan ahí aparece megaman x y aparece el nivel de flame mambo aquí el de armor armach megaman x acá megaman x4 el nivel de storm hours megaman x storm eagle aparecen sus recompensas que es lo que te dan que son las memorias interesante zx anterior zx aden y esto cambia tanto la versión americana o de inglés como la versión japonesa pero algo que me llama la atención es el logo de megaman x3 que utilizaron que es el logo de el logo que aparece en la caja pero quiero comprar una cosa a ver inicio no idioma ahora es japonés y vamos a ver acá vamos a ver acá obviamente cambian todos a rockman como tiene que ser rockman x4 rockman x4 zx quiero ver el de x3 cual logo está está el logo clásico rockman x3 o sea pusieron en el logo americano un europeo este europeo no este europeo bueno no sé pero bueno ahí está tú puedes continuar la historia de forma normal para ir desbloqueando a los personajes sí porque tienes que ir desbloqueando para poder comprarlos tienes que ir ganando los desafíos por así decirlo los niveles vas a ir por desbloquear a los personajes hay dos tipos de compra que son la normal que son con oro entre comillas o sea con los zenings que son todos los personajes que están hasta el momento que aquí el último personaje que queda es vas con Trevor que tienes que desbloquear el nivel 20 con 6 pero los limitados son los especiales y esos son con metales que son un poquito más escasos pero hay formas de conseguirlo más rápido porque hay malicia en este juego por así decirlo estoy jugando eso sí les digo de ya de forma offline nos tengo conectado el ordenador a internet déjame comprarlo sí estoy en modo avión el ordenador sí estoy en modo avión jugándolo así que para que vean que se puede jugar de forma offline no que tienes que estar 24x7 en internet aquí puedes tener a los otros personajes ya sea Copiex Awakening Zero Tree Armor Dark Megaman Iris Forma Justicia Nightmare 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 Strong Dive Armor X Dr. Light aquí está ¿cómo te llamas? ¿cómo? ¿mierda? ¿droid? 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 la payachito la pachacho y los demás incluso al mismísimo vía en su forma real al igual que esto pasan con las armas tenemos armas normales que son las típicas y las limitadas fueron las de eventos especiales las que ustedes quieran las dive weapons como el buster el cañón el saber la metralleta el hacha la metralleta de Ramón este de Megaman ZX el trasero del del la libélula de de Megaman X5 Doofman Quailorn la espada de Omega una Ray Chaser en tu brazo el enemigo de Megaman Command Mission la espada de King Tirano etc etc el sniper de Shadow tiene las cartas que es exactamente lo mismo tiene las cartas en general las que sirven para todos cartas limitadas que eran las de eventos que te podían dar cada X tiempo que tienen que ver con cada una de las sagas saga clásica saga de Game Boy generalmente eso es Megaman 5 este es Megaman 1 Megaman X 1 este es el 1 no este es el 2 este es el 2 este es el 3 este es el 4 este es el 5 este es el 6 esto es el 7 este es el 8 los Megaman 0 los ZX Megaman 2 esto es el de Game Boy si no mal me equivoco creo que es el de Game Boy ahí está el 3 este es el 4 este es el 5 este es el 6 este es el 7 el 8 el 9 el 10 el 11 el over está incluso está el over el crossover y es lo único que uno es del muchacho los demás de Game Boy y el de Megaman X 1 y cartas exclusivas que son para cada uno de los personajes con habilidades para ese personaje que también eran algunas de eventito especial y creo que hay algunas que son desbloqueables o no bueno los eventos pasa exactamente lo mismo que son chip de eventos que no veo por ningún lado los de los de Master Hunter no los veo ni tampoco los de DMC que era obvio que no estaban porque son collab pero son las recompensas que nos daban en los eventos ya sean memorias ya sean cartas y encuentro que está piola no no es así como algo de guau no está piola esto lo puedes desbloqueando con tarjetas especiales que son estas tarjetitas especiales que te van dando para poder como se llama esto que te las van dando en los eventos que tú mismo puedes programar qué eventos quieres jugar con este botón de acá tú eliges qué eventos pasar ya sea un evento temporada ya no sé el entrenamiento intenso para vida un héroe maléfico calor abrasador de esos típicos eventos raros que tenían o los eventos especiales que eran más como una lucha con los X-Hunter el guardia fiel y tú vas eligiendo los eventos que quieras la última parte son los aspectos que son las skins que ya vimos son las mismas que estaban que son las versiones de X las versiones de navideñas de cómo se llama esto de Ferham Iron Maiden que sería la de la de Cinnamon la forma Kunoichi de Marino y la forma con kimono de Palette White Ultimate Armor White o la de Legacy Collection y la de Mega Man Extreme de Iris eso es la tienda la verdad es para poder comprarte las piezas no sé si quieres memorias y todo eso para mejorar tus armas acá obviamente tiene las recompensas normales que eso está bien que son las de evento cada vez que cumples un nivel cumples un requisito y todo eso se va desbloqueando que más las mismas tarjetas que mostrando que personas que tienes para ir completando el banner por así decirlo y por último pero no menos importante que son las pistas de audio que aquí tienes hasta el momento tienes las de Rico Vía Ico Eroto Droid Klaid Droid Klaid que es la payachito y Ángel que es el angelito Ángel Pitugir el Ángel Pitugir el Ángel Pitugir que es el angelito tú puedes decir escuchando las voces como quiera de en qué momento o algo esto se dice que quieres hacer un fan doblaje y quieres agarrar un tono de algún personaje te sirve igual que las músicas tienen músicas nuevas como como se llama esto como esta que puedes escucharlas mejor y no decir ah no es que estas de acá no algunas son unos remixes nuevos que trajeron que son se significan aquí Megaman X Die Offline que es la fuente estos son cuando tú terminas el juego sale esta canción que esta es del ending del Megaman X 1 creo que es pero esta es la versión del Megaman Offline esto es de Megaman X Die que aparece de donde vienen las canciones se me gustó mucho esta es del Maverick Hunter pero esta de acá se supone que son las de las cápsulas pero tiene un remix diferente igual que tiene las canciones del modo historia que te aparece de donde son cada una si quieres una en específico te va apareciendo incluso tiene hasta la nueva que voy a meterlo me gusta mucho y obviamente los remixes hasta están los del Collection de esta del Legacy Collection es la canción final de Megaman X Die que es la canción opening nuevo que salió ahora que tengo que admitir no me gustó mucho la canción está muy muy buena Atenua porque esta cuestión tiene derechos de esto pero bueno a grandes rasgos esto es Megaman X Die offline no es mucha cosa es esto es el mismo juego con forma de jugarlo de forma offline y ya no tiene más ciencia no es para andar peleando no es para andar como discutiendo pero algo que se le puede meter a este que lo que no se le puede meter al muchacho original es que si yo abro un programa de malicia no este no es ese programa de malicia y le pongo unas cositas como lo que tengo acá no sé se me olvidó mostrarles que tú puedes como les dije pueden guardar en donde tú quieras voy a guardar en el número 4 no puedes guardar porque te detecta la malicia eso es interesante tiene un sistema anti anti-chetos por el momento por el momento es muy por encimita por encimita es muy verde quiero decir que me tomó el auto guardado porque tiene auto guardado y eso es algo interesante si no cargo la partida que está guardada que es literalmente lo mismo vamos a saltarnos acá vamos a saltarnos acá ahora sí sí me tomó el auto guardado me tomó el auto guardado porque se supone que no tengo que tener esquemas gracias aquí yo voy a guardar y voy a guardar el 2 y vamos a mirar si es que me deja porque a ver que hace si es que entra en pánico o no vamos a intentarlo de nuevo porque en delante funcionó y eso me gustó mucho vamos a comprar unas memorias de personajes o comprar unas de máximo voy a poner 2 ahora vamos a poner 4.000 otra más vamos a poner siguiente scan y aquí están las 2 que necesito acá abajo 1 2 y las 2 que tengo acá vamos a cambiarle ahora acá aquí la vamos a poner un número normal ponerla acá y aquí aquí no voy a guardar aceptamos y se cracha ok vamos a ver si es que lo guardó solamente para comprobar si es que funciona este sistema como de bloqueo que es raro que lo tenga sé que sé que sé que quiero ver si es que lo guardó nada más porque si lo guardo y se cierra yo no tengo problema en jugar de esa manera vamos a mirar 36 36 ah no no lo he usado lo que sí puede ser ok es interesante saberlo que tiene un sistema por el momento eso se puede hacer más adelante un sistema anti trucos que me llama la atención pero si se puede hacer un exploit más más firme más adelante que es saltándose una cuestión con un código aparte pero eso tendría que uno meterse más o descubrir más de eso a fondo pero bueno chicos y chicas la verdad es un megamanix offline que más quieren que les diga pues nada disfruten sus juegos disfruten lo que es megamanix ámenlo gócenlo yo primero tengo que quedarme con esta canción porque de verdad me gustó mucho el opening de megamanix que le dieron me encanta algo que de verdad me gustó mucho yo creo que voy a pasar un rato con esta cosa con megamanix dive offline voy a pasar un rato jugando no sé un día o dos y les voy a ir contando mi evolución con esto pero por el momento es todo chicos y chicas espero que les haya gustado si es así dejen un like compartan sus amigos suscribanse para ser limitantes y algún consejo tengan criterio propio y sigan adelante con su idea nada se me cuidan chao chao bye chau